Va en línea con lo que nosotros estamos haciendo en el actual proyecto que pretendemos precisamente darle una visibilidad y potenciar la educación técnico profesional que el diagnóstico en general indica que nosotros ha estado como ciertamente invisibilizada y hay que mejorar significativamente su calidad para que no todos estén aspirando a la universidad porque lo que necesitamos, algunas cifras del mundo empresarial, habla de 600.000 técnicos, pero bien calificados y pertinentes al tipo de producción que hoy día existe. Ahora yo creo que también se explica porque este modelo en que había una clara oferta completamente desregulada tenía un límite, yo creo que llegó al límite y eso se explica por razones demográficas, entre otros, es un fenómeno que ha estado bajando la tasa de natalidad en nuestro país, eso se expresa en la educación parvularia, en básica y también en media, son menos los alumnos que están hoy día egresando de cuarto año medio y por tanto esto tenía necesariamente que impactar en el crecimiento, si nosotros decir que hoy día tenemos cerca de 1.200.000 en la educación superior, es claramente un tantito desproporcionado respecto de la cantidad de población que tenemos y creo que es conveniente, por lo menos desde mi punto de vista, como ocurre en otras realidades, en ciertos países más civilizados, entiendo que la relación es tres técnicos por cada profesional universitario, la realidad en Chile es que es al revés, entonces hay algo que no está funcionando bien y pensamos que la regulación es la que puede permitir corregir eso que es claramente una anomalía. Por otro lado también arriesgo otra hipótesis, ¿no es cierto?, el hecho de que si cuando tú tienes un título de nivel técnico que tiene poco valor para la inserción real en el mundo laboral y no afecta, insisto, en esta condición muy significativamente la cantidad de ingresos que yo recibo, el alumno llega a la conclusión de que no tiene mucho sentido estudiar. Todos esos elementos mezclados pudiera estar explicando el que comience, yo creo que debiera ser una suerte de tendencia, ¿no? Ahora todavía es relativamente pequeña, 2 y algo por ciento, ¿no es cierto?, pero nadie nos indica que no podría seguir en esa tendencia.